Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel era una de las actrices más populares de Turquía y, a menudo, era el centro de atención en el mundo de las revistas. Pero un día, el nombre de Ande se asoció con una de las principales familias empresarias de Turquía. Una crisis de la moda con la familia Savank apareció en los titulares de la prensa sensacionalista. Se rumorea desde hace mucho tiempo que Andercel tenía una relación romántica con el hijo de Arzú Savank, uno de los miembros de la familia Savank. Sin embargo, esta relación provocó una gran reacción por parte de la familia. Arzú Savank no quería aceptar a Ande como novia de su hijo y esta situación llegó como una bomba a la agenda de la revista. El atuendo que usó Ande en un evento de moda aumentó aún más la tensión en la familia. Se afirmó que Arzú Savank tuvo una dura intervención con respecto a la ropa que vestía Ande. La crisis de la moda ha provocado una rápida especulación en la prensa sensacionalista y las redes sociales. Ande no se quedó callada ante esta situación y rápidamente hizo un comunicado en sus cuentas de redes sociales. Compartió un mensaje que decía, la elección de la ropa fue totalmente mi elección. No tenía intención de faltarle el respeto a nadie. Sin embargo, esta declaración estuvo lejos de aliviar la tensión dentro de la familia. La crisis de la moda tuvo un gran impacto tanto en el mundo de las revistas como en el público. Este incidente con la familia Savank demostró que había grandes obstáculos en la vida amorosa de Ande Ercel. Sin embargo, Ande, como siempre, se mantuvo firme y defendió su verdad. Este incidente se convirtió no solo en una crisis de moda, sino también en una historia que mostraba la postura de una mujer fuerte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.